Todavía no tenemos la calefacción, como lo dije en una nota hace unas semanas anteriores. En diciembre se hicieron las obras externas para la reconexión. Durante enero se realizaron todas las obras internas. Solo estamos esperando que el CAMUSI se acerque a colocar el medidor. Pero lo estamos esperando hace dos semanas o más. Porque cuando yo ingresé a la escuela el 11 de febrero, las obras ya estaban terminadas. Y digamos, estamos con la incertidumbre porque además es una empresa que vos no te podés comunicar. Porque desconoces absolutamente todo de la empresa. Y la empresa tampoco se acerca, es decir, yo no soy un particular. Esta es una institución educativa. Nosotros tenemos que ofrecer un servicio que lo tenemos organizado para el día de mañana. Y los estudiantes van a venir mañana y no sabemos en qué condiciones nos va a esperar el edificio mañana a la mañana. Porque como hoy todavía, digamos, estamos con frío porque la escuela está fría. Ya está fría a esta altura. Ya no tenés, solamente lo dependés de CAMUSI porque ya no tenés otra calificación. Solamente dependemos de los señores de la empresa CAMUSI, que desconozco quiénes son, pero jamás se han contactado con la institución. Entiendo, digamos, que no es conmigo con quien tienen que organizarse, sino con obras públicas. Pero el señor CAMUSI, digamos, ya agotó las gestiones, ya está, ya está todo el papeleo, ya está todo presentado. Yo estoy en contacto directo con él y ninguno de los dos sabemos cuándo y a qué hora. El día siempre es mañana o hoy a la tarde. Pero eso nunca se efectiviza. Entonces, necesito, y necesito también que la comunidad sepa que es por ese motivo, entre otros, pero el principal, el problema del gas que tenemos. ¿Estaba previsto para la semana pasada? No, no, no. Nosotros, la conexión del gas está prevista para fines de febrero. Porque desde el 11 de febrero que nosotras estamos acá, creo que pasó una semana, se terminaron de firmar algunos papeles y ya estamos. Estamos esperando la semana pasada, la anterior, la anterior, ya está, digamos. Realmente me da mucha impotencia porque, digamos, somos nosotros los que estamos acá dentro del edificio y con la incertidumbre de cuándo van a venir. Es posible que, si ven la nota, se acerquen hoy a la tarde. Eso es por un lado. Por otro lado, otro condicionante que tenemos son las mascarillas. ¿Las mascarillas? Las mascarillas llegaron, 30 mascarillas nos entregó Delegación Administrativa. Nosotros habíamos solicitado 154, que es el personal activo que tenemos de toda la escuela. Yo digo, voy a pedir toda la cantidad. El supervisor me dijo, bueno, ¿y con cuánto necesitarías comenzar? 154. Es decir, a ver, no voy a empezar si no tengo todo. Porque yo conozco cómo es el sistema, lamentablemente, que después los directores de escuela nos tenemos que hacer cargo de todas las cuestiones y dar la cara con la comunidad. Gracias. 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 Gracias.